Jajaja Ah ya Ah ya Le pedí permiso a mi patrón, le dije unos 15 minutillos más en lo que... ¿En qué trabajas? En un restaurante Azo, está bien ocupado entonces Hasta me viene a encerrar a la bodega para hacer la entrevista Azo mech Ok Buenas noches Ey Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué onda? Ya solamente falta un integrante Ah ya ¿Y ustedes en dónde estudian o qué? En el poder psicológico De Jigilpan ¿Eso es en...? ¿En qué país es eso? México En Michoacán Ah mira yo también soy de ahí Ah ya ya Múrenme Ahí tengo otro estado Ah está bien, está bien De nada Deja les paso por el grupo, este la entrevista, ahí voy a... Ok, ok Ok, muy bien Se oye música porque hay una fiesta en mi casa, entonces no sé si eso sea problema porque... Este... No, no pasa nada, no se escucha No, no se oye No se oye No pasa nada, no se escucha Ok, no hay problema O sea que... Estoy de antisocial, entonces... No, no, no fui Y eso que es en la casa, pero bueno ¿Tú eres DBA? No... Este... Ya dejé mis días de DBA hace muchos años atrás, pero trabajé de eso... Ahorita soy este... Ahorita soy ingeniero de calidad de datos, ¿no? Entonces todavía tiene que ver con base de datos 100%, ¿no? Pero ya es este... Como que... Una especialización... Y ya es este... Desde hace muchos años ya todo es en la nube, ¿no? Ya es en... No sé si ustedes vean... Instalar MySQL, que es lo que les enseñan en las escuelas Sí, bueno SQL y MongoDB Ya no se hace eso Mongo Ya eso se le delega a... O sea, la gente que todavía hace eso... Están trabajándole para Microsoft... AWS o algo así, ¿no? O sea, ya no... Ok Sí Si ya este... La gente que trabaja en base de datos... Ya en vez de que nosotros administremos la base de datos... Ya... Rentamos como si fuera... Ya no acabamos nuestro propio pozo de agua... Ahora nada más le pagamos al gobierno y ya... En la nube, ya está todo en la nube Sí, sí, sí A ver, creo que ya subieron la entrevista... Sí, lo que estaba también pasándola por el Discord... Por si la quiere ver... Para... Son muchas preguntas... Pero vamos a hacer preguntas nomás... No, pues si quieres haz todas... No, no hay problema por mí... Sí... Sí, yo... Ya estoy haciendo esto un hobby, ¿eh? De hecho estoy grabando para subirla a YouTube... Porque tengo un canal de YouTube y ahí las pongo... Creo que por eso también como que me... Me invitan... Sí... Creo que por lo mismo... Salgo ahí... Eh... Ok, ok... Ok, muy bien... Está bien... Estoy en... Estoy en disco haciendo una entrevista para unos chicos de universidad, güey... Pero... Pero... Les dije que es para YouTube pero no saben que los estoy streameando... A ver... Todo bien, todo bien... Ya sabes... Hay una fiesta en la casa... Mis padres hicieron una fiesta... Pero... Ando de antisocial y me... Nada más salía a esta entrevista... De hecho por eso no hay stream hoy... ¿Es Saúl o Bravo? ¿Es Saúl o Bravo? ¿Es Saúl o Bravo? Ok... Para ahorita prendí también las cámaras... Porque no sé si lo pide el profe... No me voy a... ¿Quién sabe, güey? No importa, güey... Con qué... Con qué... Con las voces... Con las puras voces... Así ya sirve... Que como de... Mira, aquí estamos... Si soy... Si estoy yo... Pero va a pagar mi cámara... Porque... Es que yo tengo como Dolectron... Él no sabe que yo me llamo Dolectron... No importa... Con que... Te vea la jeta... Ya con eso... Sí, ya es lo mismo... O sea... Ya sé quién es ese... Sí... Para no tardar... Porque... Mi PC no tiene cámara... No, güey... O sea... Para no tardar... Pues yo estoy trabajando, güey... Aunque sea en el teléfono... Ya... Sí... No, tengo la laptop... Pero... Ajá... Se me hace más cómodo... Entonces, a ver... Empezamos este rollo... Ándale, a ver... Este, ya... Ok... Ok... Hay que ponernos serios... A ver, este es... Si quieren presento... A ver... Este... Nosotros somos... El equipo de los Cuchurumías... Ok... No, no... No, no... No, no... No, no... Ya empieza bien... Ya empieza bien... Bueno... Este... Nosotros pertenecemos... Al Tecnológico Nacional de México... Camusquiquilpan... Está conformado por... Saúl... Noval Valdominos... Este... Nacho... Jaime... Tu servidor... Gilberto... Y... Ricardo Escobar... Eso ya... Te entrevistado... Te entrevistado... Eh... Te entrevistado... ¿Quieres empezar... Tú... Nacho? Porque tú no tienes mucho tiempo... En Moe... Este... Pues bien... O sea... Ya conocemos su nombre, ¿verdad? Pero... Actualmente... ¿Qué... O cuál es el puesto que está ejerciendo? Yo... Yo... Actualmente... Trabajo como... Ingeniero de calidad de datos... El... Puesto en inglés... Es... Eh... Data Quality Engineer... Trabajo por una empresa... Que hace ropa... Que se llama... Carhart... Es una empresa estadounidense... Ok... Eh... También... Nos comentó que... Que estuvo trabajando como DBA... En sí... ¿Qué es lo que hace un DBA? Eh... Pues así... A grosso modo... Un DBA... Es el Gatekeeper... Que significa algo así como... El portero que tiene las llaves de acceso a la base de datos... Eh... El DBA... Su función principal... Si solamente hace de DBA... Es este... El que crea los usuarios... El que les asigna credenciales para acceder a las bases de datos... El que... Da permisos para... Qué es lo que puede ejecutar... Y qué es lo que no puede ejecutar dentro de la base de datos... Eh... Y esto puede ser a nivel granular... Como por ejemplo... A nivel de tabla incluso... Qué tablas puedes ver... Y hoy en día... Hasta qué columnas puedes ver... O hasta qué registros puedes ver... ¿No? Entonces como quien dice... Eh... El DBA es el... El que... Permite la entrada y salida... De usuarios a la base de datos... Y... Y... Estimar... Qué nivel de confianza pueden tener... Y... Les da acceso a tablas... ¿No? Información... Este... Y no nada más tablas... También este... Les permite... Ejecutar procedimientos almacenados... Funciones almacenadas... Ese tipo de cosas... O si es desarrollador de base de datos... O sea... Es el que crea las tablas y eso... Entonces el DBA es el que le asigna los permisos de creación de tablas... De borrar tablas... En qué ambiente... Etcétera... ¿No? O sea... Es el que tiene las llaves de... De la base de datos... Y es el que tiene que andar cuidando... ¿No? Y como otra... Responsabilidad... Podría decirse que... Secundaria... Pero que también he visto que la llegamos a hacer... Como DBA... ¿No? Es este... Cuidar que la base de datos esté siempre... Funcionando... Podría decirse... Y restaurar un respaldo en caso de que haya una pérdida de datos... Eh... O que alguien haya echado a perder una tabla o algo... Es este... Restaurar un respaldo anterior... Es más que nada eso... ¿No? Y ya... Ah... Ok... Justo ahorita me surgió la duda de que... Por ejemplo... Cada cuando haces ese respaldo... O que tan menudo pasa que... Que alguien... Joda una tabla pues... Eh... Puede pasar porque pues... Ustedes saben que... Te puede hacer un update... Y más que nada con juniors... Que por lo general no... No trabajan con transacciones... O sea... Ellos ejecutan y ya... Ahí se va ¿No? Este... Por lo general si tú creas una transacción en un sistema de base de datos de SQL... Si te equivocas en un update... Digamos si... Actualizaste un valor en toda la tabla... Y te das cuenta inmediatamente... Dices... Ay... Como que me... Quería yo cambiar nada más un registro... Y salieron como... Trece millones de registros cambiados... Y como que la consulta tardó mucho... Hay un comando que puedes hacer que se llama... Control back... Y es como si nada hubiera pasado... Pero solo funciona... Si estás usando transacciones... ¿No? Entonces... Como un control Z... Exacto... Es como un control Z... Pero solo funciona si... Tienes habilitado ahí en tu IDE... Que... Que... Estás usando una transacción... ¿No? En el caso de que no... Que es muy común con juniors... O con recién graduados... Eh... Lo que se hace es que se le habla al DBA... Se levanta un ticket... Y ya el DBA pregunta... ¿Cuál fue el impacto? Que... O sea... ¿Cuáles fueron las tablas... O tablas que fue afectada? ¿Y qué fue lo que... Qué fue la consulta que corriste? Y... Pues tomar un respaldo... ¿No? De los que ya exista... Y se sobrescribe... ¿No? En el caso de que se... Se tengan que hacer eso... Este... Y... Y ya... ¿No? Depende también el impacto... Que tanto se tarde... En hacer eso... Porque algunos motores de base de datos... Pues son grandes... ¿No? Y tardan un rato en hacer una... Una restauración de datos... ¿No? Este... Pero por lo general... Eh... Pues casi no pasa eso... ¿No? En... En especial cuando es... Este... En bases de datos en la nube... Ahí el encargado real... Ya físicamente... Ya no es... Ya no somos realmente... Ya no es el DBA... Sino ya es alguien que trabaja para... Microsoft Azure... O Amazon Web Services... O Google Cloud... Entonces ya es directamente con el proveedor... Con el que se ve lo de los respaldos... ¿No? La restauración y eso... Entonces el DBA ya tiene... Como que... Él es como que termina siendo usuario... De uno de esos proveedores... Más que nada... Este... Pero sí... Este... Es muy raro... ¿No? Que hoy en día... Estés en un lugar profesional... Y se te vaya un update... O un delete... Entonces... Porque por lo general... Puedes este... Echarte para atrás... ¿No? Y... Y en producción... Es muy raro que alguien... A menos que sea una empresa muy pequeñita... Que digamos... Este... El DBA la hace de desarrollador... Y la hace de DBA... Y la hace de... Del que arregla el internet... Cuando se va el internet... Y el que se aleatoró la impresora... A menos que sea ese caso... Es cuando se te puede ir una... Consulta de ese tipo... En producción... Porque por lo general... Yo he visto que... Esas personas son las que... Hacen su desarrollo de software... Sobre la base de datos de producción... ¿No? Porque se les hace más fácil... Ok, ok... Muy bien, muy bien... Este... Otra pregunta... ¿Cuáles son los sistemas gestores de base de datos... Que has utilizado? Y... ¿Qué opinas de ellos? Ah... Pues voy a resumir la lista... He trabajado con bastantes... Eh... Pero los principales... Que yo me imagino... Que se les van a pedir a ustedes... Son... Oracle... Eh... MySQL... MariaDB... De IBM... DB2... Eh... OS400... Que es un sistema operativo... Y ahí hay un sistema de base de datos... Que se llama... AS400... La máquina se llama... AS400... Y la base de datos... Creo que se llama también... Este... AS400... No estoy seguro... Y... Eh... En SAP... Hay uno que se llama... SAP HANA... Eh... Que es un sistema de base de datos... En memoria 100% columnar... Eh... Ese sistema de base de datos... Funciona de... Con SQL... Pero... Imagínense que cada tabla... Que tú haces con columnas, etc... Realmente... Eh... Adentro de SAP HANA... Cada columna... Es su propia tabla... Con una sola columna, ¿no? Entonces... Una tabla para SAP HANA... Realmente es este... Varias tablas pegadas en una sola, ¿no? Y... No me acuerdo... Hay una que se llama... Firebird de Google... Creo que es... Eh... Ahorita estoy... Está MongoDB... Está Redis... Está... Ya estoy hablando... Esas son de ya... En base de datos en la nube... En... De parte de Microsoft Azure... Está... Databricks... Eh... ¿Qué más tenemos? Eh... Uta... Hay un montón... Entonces... Este... Y estas son de las modernonas... Más o menos... Está Red... Creo que está... Este... Está Firebird de Google... Está Redis... Está... De NoSQL... Manejado nada más... Creo que Redis es... Y... MongoDB... Y no me acuerdo otra... Este... Eh... Uno se acostumbra... A manejar un montón... De motores de base de datos... Al mismo tiempo... Porque por lo general... Las empresas manejan... Un montón de productos de software... Y cada quien tiene... Como que su propia base de datos... En su propio... Motor de base de datos... Entonces si te vas... Como que empapando... De todas un poco... ¿No? PostgreSQL... Es otra principal también... Que he manejado bastante... Este... Eh... Pero todas usan... La mayoría de ellas... Utilizan... A menos que sean... NoSQL... Obviamente... Eh... Utilizan... Eh... Alguna implementación... De SQL... Tienen su propia implementación... Con su propio... Este... Métodos particulares... ¿No? Que tienes que aprender a usar... Y su propio sistema... O su lenguaje de scripts... ¿No? En el caso de Oracle... Creo que es PLSQL... En el caso de... SQL Server de Microsoft... También está... Que es la que estoy usando ahorita... Eh... Y ellos tienen un... Escribe... Un lenguaje que se llama... Transact SQL... ¿No? Entonces... Este... Se van a empapar de varias... ¿No? Entonces... Este... Y hay algunas que son muy oscuras... Pero... Que todavía están en el mercado... ¿No? Entonces si... No se si... Para no... Tardarme como tres horas... Ahí hablando de... Los diferentes motores de base de datos... Que he visto... Ok... Ok... Muy bien... Este... ¿Cuáles son los cursos... Que has tomado... Como para estar al día... Como DBA? Eh... Eh... Déjame te... Creo que te puedo compartir pantalla... Para... Recomendarte algunos, eh... Que he estado... Que estoy viendo ahorita... A ver... Tengo unos en LinkedIn Learning... Que es una plataforma... De Microsoft... Podría decirse... Como la empresa para la que trabajo... Que es Carhartt... Está... Eh... Tiene una... Un partnership... Con Microsoft... Están casi casi casados... Entonces... Este... Nos dan acceso a esto... Eh... Que es este... Déjame ver cómo compartir acá... Compartir pantalla, creo... Ok... Creo que es así... A ver... No sé si se ve ahí... Sí... Este... Aquí... Aquí he tomado varios... El de... Microsoft SQL Server... Essential Training... Este es uno muy bueno... Este... SQL Server 2022... Este... Y... Básicamente... SQL Server... Realmente no cambia mucho... No importa entre versiones... Entonces cualquier curso... El más nuevo posible... Que te encuentres... Es lo suficientemente bueno... También tengo... Este... Una recomendación... Para los que... Aprendan Oracle... Vamos a ver... Este... Este... Este lo recomiendo mucho... Ya lo vi... Pero se reinició... El progreso... Porque lo actualizaron... Eh... Se llama... Complete... SQL and Databases Bootcamp... Eh... Es de un autor... Que se llama... André Negoye... En Udemy... Está muy bueno... Eh... Este lo compré... En mayo del año... Del... Del 2022... Está... Está bueno... Y es como que... Introducción a SQL... Eh... Está algo largo el curso... Pero... Yo creo que vale la pena... Eh... Está bueno... Está bueno... Este... Y... Este es como... Eh... Me parece que aquí utilizan... Postgres... No estoy seguro... Para dar la clase... Este... Creo que aquí usan Postgres... ¡Hey! Eh... Pero el conocimiento... Sí, creo que este es un curso de Postgres... Pero... El conocimiento es transferible... A cualquier cosa que ustedes quieran aprender después... ¿No? No hay problema... Eso es lo bonito de SQL... Que realmente... Este... Lo único que tienes que hacer es... Aprender las miniedades... O los detalles del... Del... Del motor de base de datos... Que te pongan a utilizar en el trabajo... ¿No? Y por acá... Hay otro... Que es muy bueno... Para la gente que se vaya a Oracle... Este... ¿Qué se llama? Creo que es... Es este... Son dos... Eh... Eh... Es lo mismo aprender SQL con Oracle Bootcamp... Pero... El... Que yo recomiendo... Déjame ver... Porque no lo veo aquí en la primera página... Es este... Es una... Es un bootcamp para aprender a programar en... En... PLSQL, ¿No? Entonces, este... PLSQL... Es uno de esos... Es uno de esos... Este... Lenguajes de script... Podría decirse... Que está enfocado... Que este... Le pertenece a Oracle... Y es para hacer... Procedimientos almacenados... Y funciones almacenadas en Oracle... Eh... Y como Oracle es uno de esos... Eh... Motores de base de datos... Que los van a encontrar en todos lados... Yo sí recomiendo que lo aprendan, ¿No? Eh... Es un lenguaje de programación... Algo... Antiguito... Entonces... La sintaxis es como que... Muy a la antigüita, ¿No? Entonces es... Muy... Utiliza... Es muy declarativo... Eh... Utiliza tipos de datos... Muy estrictos... Eh... Pero... Si lo aprenden a utilizar... Yo creo que van a encontrar empleo en cualquier lado, ¿No? Porque... En cualquier banco utilizan este... Oracle, ¿No? Entonces así como que... A la de a fuerzas... Eh... Y pues de... Y actualmente... Me sigo capacitando por mi lado... Eh... Estoy aprendiendo Python... Eh... Para automatizar un montón de cosas... Entonces tengo aquí un montón de cursos de Python... Que ya completé... Y estoy útil... Y estoy aprendiendo todavía... Eh... Todo esto es de Python... Entonces... Donde sale este chico... Que está aquí de verde... Estos son de Python... Entonces esto es Python... Python, 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 Python... Python... Y estoy aprendiendo... Una librería que se llama Pandas... Para análisis de datos... Porque este... Estoy trabajando con analistas de datos en mi empresa... Entonces este... Quiero aprender... Data análisis para poder este... Cooperar con ellos... Pues más este... Más cerca, ¿No? Entonces ahorita me estoy enfocando en Python... Con... Enfocado a análisis de datos... Más que nada, ¿No? Y en mi tiempo libre... Hago desarrollo de inteligencia artificial... Este... Con Python... ¿No? Que es para lo que originalmente... Empecé a aprender Python... Eh... Y eso es lo que... Yo estoy viendo así como que de... De... De cursos, pues... ¿No? Ok, ok... A mí me llama la atención también eso de data... De los datos... También estuve tomando yo... De hecho un diplomado de eso y... Sí, está muy bueno... Está muy bueno... Sí... Como había comentado que ya estaba antes trabajando como... Como una base de datos cuando entró... Ya estaba la base de datos hecha... Cuando en su trabajo... Y si ya estaba desde un principio... Era un problema... Este... El almacenamiento como la escalabilidad con esa base de datos o algo... Sí... Eh... Yo empecé a trabajar... En el 2008... Haciendo mi servicio social en un banco... Creo que se llamaba Banorte... Eh... Era Banorte... Y... Estaba yo... Pues haciendo mi servicio social ahí... Pero como me vieron que estaba yo haciendo... Le hacía la programada... ¿No? Entonces el director de sistemas me pidió que si le podía hacer una aplicacióncita de base de datos... Este... Y me dio... Eh... Y dije... Ah, ok... Lo voy a hacer en Java... ¿No? Porque es lo que me enseñaron en la escuela en aquel entonces... O en Visual Basic... En Visual Basic... Que ya ni existe... ¿No? Este... Y él me dijo... No, mira... Quiero que lo hagas en Delphi... Porque aquí todo lo hacemos en Delphi... ¿No? ¿Y eso qué es? ¿No? Y me dio un libro que se llama... Aprende Delphi en 21 días... Entonces... Me lo prestó... Lo leí... Le hice... Y hice una aplicacióncita... Delphi es un IDE... Que... El lenguaje de programación que utiliza se llamaba... Objective Pascal... Que es el lenguaje Pascal orientado a objetos... Un lenguaje muy antiguo que yo ya dejé de usar desde que salí de ahí... ¿No? La base de datos ya existía... Pero... No era para nada escalable... Cada banco tiene su propio servidor de base de datos de Oracle... Y... Ahí ellos guardan todas las transacciones... Y al final del día... Como en la madrugada creo... Envían unas... Este... Sentencias sin ser... A una base de datos remota... ¿No? Y eso es cuando ya se actualiza... Como quien dice la matriz... ¿No? Por así decirlo... En la Ciudad de México... Eh... Todos los bancos hacen eso en la madrugada... ¿No? Bueno... En aquel entonces era así... Ahorita ya no sé... Eh... Pero... La base de datos ya existía... Había varias bases de datos que manejaban diferentes cosas... Eh... Pero era muy problemático llevar este... El recuento de algunas transacciones... ¿No? Entonces este... Me pidieron hacer unas aplicacioncitas ahí de bases de datos para ver... Como para que yo aprendiera... Eh... Y creo que como en dos meses hice esa aplicación... Eh... No me acuerdo que era de hecho... Y después me pusieron a hacer un... Sistema de... Presupuestos... Para... Este... Y me puse a hacerlo... ¿No? En Delphi... Eh... Pero si me di cuenta que aunque aprendí Delphi... Lo que no sabía yo realmente era bases de datos... ¿No? Entonces en ese entonces... Tuve muchos problemas... Y... Me compré una guía manga de bases de datos... Este... Creo que la venden en Amazon todavía... Que acababa de salir en aquel entonces... Y... Este... Y con esa aprendí realmente bases de datos de SQL... Eh... Tu database... Mira creo que todavía está ahí... Les puedo pasar la liga si quieren de... Y hay un montón de guías manga de... De... De otras... De otros temas... ¿No? Que hay ahí en... En Amazon... Eh... Pero yo me bajé esa de internet... Estaba recién salida y... Este... Y ahí aprendí lo básico de bases de datos... Lo único criticable de ese manga... Era que no tenía... Cómo utilizar... Este... La cláusula JOIN... Porque en esos entonces... Me parece que JOIN todavía no era parte del estándar de SQL... No estoy seguro... Este... Pero les puedo pasar la... Aquí creo que hay un chat... ¿No? Aquí les paso la liga al... Al librito ese... Por si lo quieren... Investigar... Ahí por ahí... Eh... Con ese librito... Aprendí yo bases de datos... Y la verdad está muy bueno... ¿No? Y la historia es muy amena... Es de una princesa... Que sus papás se van de vacaciones... Y le dejan el... El changarro de administrar el reino a la princesa... Y le dan un libro... Donde sale un hada... Que le enseña bases de datos... O sea... ¿No? Entonces... Y el hada le empieza a enseñar... Cómo utilizar bases de datos... SQL... Y... Y tiene ahí como que unos... Hachichingles... Unos que lo asisten... ¿No? Y le van enseñando... Cómo administrar el reino... Y crean una base de datos... Y con eso... Administran el reino... Según... ¿No? Y te van enseñando SQL... Conforme van pasando los capítulos... Este... Y ya eso es todo... ¿No? Pero es una... Es un buen libro... Porque te enseña lo básico... 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 Pero... Incluye... Cómo crear relaciones entre tablas... Que es lo que veo que mucha gente... O no sabe usar... O si lo utilizan... No saben realmente... Para qué sirve... ¿No? Este... Y... También... Eh... Toca unos temas de normalización... De bases de datos... Que también veo que la gente sale de la universidad... Sin saber ni siquiera qué es eso... ¿No? Entonces... Este... A mí me ayudó mucho... Entregué el sistema y todo... Y antes de que acabara mi servicio social... El director me dijo... Oye... ¿Y qué tal si en vez de regresar a la escuela... Mejor te quedas a trabajar aquí... Y te pago un sueldo... Y yo dije... Ah... Ok... Me parece buena idea... ¿No? Pero ya era tiempo completo... Y tuve que elegir entre... Quedarme en el trabajo... O... Y quedarme en la escuela... Y pues me quedé en el trabajo... Entonces nunca me titulé... Y de ese banco... Sí... El dinero... El dinero... Y de ese banco... Me salté a otro banco... Este... Santander... Para hacer un... Backend para una... Página web que apenas iban a sacar... Para poder hacer tus transacciones en internet... En... En... En Supernet... Creo que se llamó la primera versión... Y de ahí... Este... Salté al gobierno... Trabajé para el gobierno estatal de Puebla... Y para el de Veracruz... El municipal de Veracruz... Muchos años... Y de ahí me fui... A... A Puebla... Trabajé para el gobierno de Puebla... Este... Pero bueno... El caso es que... La base de datos ya estaba creada... Pero obviamente... Hay mucha necesidad de hacer reportes... De los datos... ¿No? Transacciones... Y ese tipo de cosas... Bancarias... Entonces... Este... Se hacen otras bases de datos... Para sacarle datos a esos datos... ¿No? O sea... Como que dicen los metadatos... ¿No? Entonces... Si hay... Por lo general... En todas las empresas... Hoy en día ya hay bases de datos hechas... Pero siempre va a haber necesidad de... Generar nuevas bases de datos... Más que nada... Porque... Vas a querer información de eso... ¿No? Y hay que guardarlo en algún lado... ¿No? Entonces... A ver... Ahí utilizaban Delphi... Pero regularmente también utilizan el de... AS400... No los bancos creo... Sí... En aquella época... Eh... El AS400... Creo que ya llevaba... Ya es algo viejito... Porque cuando yo llegué... En el 2008... Ya llevaba 30 años... La máquina... Trabajando en ese banco... Entonces... Tenían ellos un AS400... Que ya tiene una edad de 30 años... En el 2008... ¿No? Eh... Ahorita creo que ya... Reemplazaron todos esos... Por algo que ellos llaman... En IBM System E... Entonces ya pueden... Este... Ya... Ya migraron de esas máquinas... ¿No? Pero siguen ocupando... El mismo sistema operativo... Me acuerdo... Que alguna vez... Me pidieron el favor... Y me dieron una lana... ¿No? Para ir a Telmex... A... Solucionar problemas de AS400... Porque creo que en Telmex... Creo que a la fecha... Lo siguen utilizando... Porque creo que me pidieron... Este... Una... Cooperación ahí... Por el 2017... Y tenían una AS400... Ahí en las cajas de Telmex... ¿No? Entonces sospecho que tal vez... A la fecha sigan usando... AS400 en Telmex... Pero no estoy seguro... ¿No? Este... Pero bueno... Ajá... Pero si es un sistema viejito... Eh... El sistema AS400... Corre sobre su propio sistema operativo de IBM... Que se llama... OS400... Eh... Y ellos tienen todo ahí... Tienen su sistema operativo... Tienen su IDE para hacer... Sistemas de base de datos... Tienen su propio motor de base de datos... Adentro de eso... O sea... Está todo encapsulado... ¿No? Este... Y muchas empresas empezaron con eso... Porque venía todo ahí... Pues... ¿No? Pero... Ya... Lo han de estar migrando... A alguna otra cosa... ¿No? Eventualmente... Porque pues ya tenemos servicios en la nube... ¿No? Y... Y pues ya está obsoleto... Desde... Ya estaba obsoleto cuando yo llegué... Entonces... Este... Yo creo que ya lo deberían haber migrado... A alguna otra cosa... ¿No? Este... También... Como... Otra pregunta que quería... Dar... Era... ¿Cuál es el error que... Que cometiste como DBA? ¿Y cómo lo... Pudiste solucionar? O... O el error también... El error más común que... Que cometías... Eh... El error más común que yo cometía... Era... Aventarme a hacer las cosas... Antes de investigar si... Cómo se hacían correctamente... Eh... Por ejemplo... Eh... Cuando yo empecé a hacer mis primeros proyectos... Eh... Yo... Los empecé a hacer nada más creando... Haz de cuenta que yo tenía... Yo usaba las bases de datos como si fueran hojitas de Excel... O sea... Haz de cuenta... Creaba yo una tabla... ¿No? Le ponía los campos de la información que yo necesitaba guardar... Y... Fin... ¿No? No había un diseño... No había... Eh... No había normalización... No relacionaba yo tablas... ¿No? Eh... ¿Sí me explico? Entonces... Al inicio... Veía yo que me funcionaba y no había problema... El problema venía no al inicio de que yo entregaba el proyecto de hecho... Sino cuando me pedían cambiar algo... Entonces... O agregar alguna cosa... ¿No? Entonces... Modificar... Eso... Era como tratar de cambiar de pose una estatua de mármol... ¿No? Entonces... Implicaba volver a hacerlo... Era reescribir el software de nuevo... ¿No? Entonces yo dije... No puede ser... Ya van cinco veces que hago esto cada vez que me piden una cosa... Metea yo excusas para que no me metieran cambios... ¿No? Pero luego me puse a pensar... Hay gente que vive de esto... Tiene que haber una forma más fácil que el método de Waterfall... Que me enseñaron en la escuela... El método Waterfall es... Recibo requerimientos del usuario... Hago un plan inicial... Hago un modelado... Lo programo... Lo pruebo... Lo entrego... Y ya se acabó... ¡Ah no! En el trabajo real... Mientras yo estaba planeando o desarrollando la aplicación... Me estaban queriendo meter cambios... Lo cual implicaba que tenía que yo rediseñar otra vez todo mi... Mi software... ¿No? Entonces yo rápidamente me di cuenta de que Waterfall realmente no es útil... ¿No? En el mundo real... Entonces... Este... En aquella época todavía no existía Scrum... No existía AYAR... Estamos hablando del 2008... ¿No? 2010... Por ahí... ¿No? Y esas metodologías AYAR todavía no existían... Ni siquiera existía Git... Para empezar... ¿No? Entonces... ¿Qué fue lo que yo terminé haciendo? ¿Sabes qué? Voy a empezar a leer libros de... Ahí fue donde me encontré el librito ese de la guía manga a bases de datos... Y empecé a aprender para qué sirven las relaciones... Para qué sirven las restricciones... Para qué sirven las llaves únicas... Las llaves primarias... Las llaves relacion... Eh... Las llaves secundarias también... ¿No? Que se le llaman las llaves foráneas... Este... Y empecé a aprender no solamente la sintaxis de las cosas... Sino los casos de uso... Que eso es lo importante... ¿No? Y entonces empecé a darme cuenta que... Si yo seguía las reglas de normalización... Mi base de datos... Cuando venía un cambio nuevo que me pedían... Simplemente yo me adaptaba a ese cambio... ¿No? Utilizando las reglas de normalización... La base de datos se volvió flexible de la nada... ¿No? Entonces ya no le tenía yo miedo a los cambios... Pero eso vino después de como tres años de estar trabajando... Rehaciendo mi software como cinco veces... ¿No? Y cada reescritura... Era reescribirlo desde cero prácticamente... Y cada reescritura era como un proyecto como de seis, siete meses... ¿No? Entonces digo... No, está imposible esto... Entonces este... Aprendí a desarrollar... Gracias a unos libros que conseguí en aquel entonces... Y ya como por alrededor del 2010... El 2010... El 2011... Empezaron a salir sitios web de cursos... Como por ejemplo uno que ya no existe... Que se llama Linda.com... Donde aprendí un montón de bases de datos relacionales... Y eso... Ese proyecto de Linda.com... Se convirtió en lo que ahora es LinkedIn.com... Porque LinkedIn compró Linda... Y... Creo que años después... Microsoft compró... Kit... Y compró LinkedIn... Entonces ya le pertenece LinkedIn Learning... A... Microsoft... ¿No? Este... Pero todavía sigo teniendo esos cursos... ¿No? Entonces este... Son muy buenos... Y... Ahí realmente aprendí lo que no me enseñaron en la universidad... ¿No? Porque... Pues en la... No sé cómo sea la universidad moderna... Pero en aquel entonces... Este... Era realmente una guardería... ¿No? Realmente no nos enseñaban... Era una guardería para adolescentes... Y... Y adultos mayores... Adultos jóvenes... ¿No? Entonces este... Y aparte los profesores... Realmente no eran... Desarrollados... No sabían... ¿No? O sea... No sabían normalización... Eh... Y se notaba... Porque nosotros no aprendíamos... ¿No? Entonces este... Te enseñaban lo que puedes aprender en un tutorial en YouTube... Hoy en día... Como en seis meses... ¿No? Entonces... Realmente no aprendí nada útil en la escuela... Este... Y me di cuenta de eso... Cuando me puse... Me pusieron a trabajar en un banco... ¿No? En bases de datos ya reales... Este... Pero tuve la sapiencia... La iluminación de buscar ayuda en internet... Y... Pues encontré esos... Esas fuentes... ¿No? Que les comenté... Ok... Me imagino que... Tuviste... Algún tipo de problema con la seguridad... ¿No? ¿Me podrías explicar... Como las medidas que tomaste... Ante... No sé... Una encriptación de... Base de datos... O... Problemas... Así con la... Relacionados con la seguridad... Eh... Entonces... Puede que alguien esté... Sobrescribiendo cambios... De un proceso de alguien más... ¿No? Eh... Nos roben información... Porque eso no pasaba realmente... Nunca pasó... Eh... El problema era más que nada... Este... Que no había permisos... Pues... ¿No? Yo tenía chance de ver tablas... Que no... Que yo jamás llegué a tocar... Porque pues no me interesaban... Pero... Imagínate un empleado... Que... Se presta la corrupción... Podría sacar información de ahí... ¿No? Entonces... Pero... En aquel entonces... Éramos como... Ocho personas... Las que teníamos acceso a la base de datos... Y... Y pues... Que yo sepa... Nunca hubo filtraciones... ¿No? Entonces... Pero... Eh... Obviamente... Conforme fue avanzando el tiempo... Ya por el 2010... Este... Ya nos empezamos a dar cuenta... Oye... Como que... Si debería haber así como que... Seguridad... ¿No? Entonces... Se contrató una persona... Que la hacía de sysadmin y de DBA... Y ya él era el que... Repartía los permisos... ¿No? Y ya... Creamos incluso... Un ambiente de desarrollo... Donde era una réplica... De la base de datos de producción... Eh... Y ahí hacíamos nosotros... Lo que queríamos... Y en producción ya no lo tocábamos directamente... ¿No? Este... Entonces ya teníamos como que un DBA formal... Podría decirse... Que... Bueno... Más bien teníamos un administrador de sistema de... De base de datos... Que la hacía de DBA... Y él era el que como que dice... Se encargaba de que nadie pudiera... Hacer... Tocara absolutamente todo lo que hay en producción... ¿No? Este... Y así fue como se solucionó... Pero realmente no tuvimos... Eh... Problemas de filtraciones... Porque aparte la base de datos era local... O sea... Nada más era accesible desde la red local... Nada más... Y éramos ocho personas... Entonces este... Eh... Eventualmente contratamos un DBA... Y cuando empezó la jaria en el 2012... De meter todo a... A... A AWS... Empezamos a hacer el proceso de migración... Creo... Pero ya no me quedé para eso... Ya había yo pasado a... A otro banco... ¿No? A Santander... Y... Y hacer un proyecto que ya estaba en la nube de AWS... De AWS... ¿No? Este... Pero sí, o sea... Ok, muchas gracias... Bueno, como mencionas... Había lo que son... Lo que son... Ocho trabajadores ahí... En esos tiempos donde estabas trabajando... ¿La empresa ya tenía lo que es algún plan de contingencia... En caso de que hubiera lo que es algún error? O como tú mencionaste... ¿Algún cifrado de datos? Y si no es así... ¿Ustedes han creado lo que es un plan de contingencia? Eh... Lo que se tenía en aquel entonces era... Eh... Me parece que Oracle tenía algo que se llamaba... Un programita que se llamaba... Eh... Dump... Que lo que hace es tomar toda la base de datos... Y genera un archivo binario gigantesco... Que es una fotografía de toda la base de datos... Y la guardábamos en el mismo servidor de base de datos... En alguna carpeta por ahí... Y le poníamos una fecha... Este... Luego llegó a crecer tanto la base de datos... Que hacer... Respaldos completos... Era como que muy engorroso y tardado... Más que nada... Llegó a tardar creo que más de un día... Entonces descubrimos cómo utilizar ese programa... Para que se hagan... Eh... Hacemos... El fin de semana un respaldo global... Eh... O sea, completo... Y diariamente se hace un agregado... ¿No? O sea, nada más agrega los... Los guard... Los cambios de... Los cambios son los que se guardan y ya, ¿no? Eh... Y el plan de contingencia era... Si hay este... Algún problema, ¿no? En... En... El... Los cambios nada más... Pero... Si es un cambio más grande... Que requiera datos del... De... Que son más atrás de una semana... O sea, si hay algo que hay que corregir... Pero los datos... Este... Se requieren restaurar algo que va más allá de esta semana corriendo... Pues ya se restauraba a partir del... De la... Del... Del respaldo global, pues... ¿No? De la semana pasada, ¿no? Este... Y ya, eso es todo... Eh... Restaurar un respaldo tardaba bastante... Como 13 horas más o menos... Este... Pero eso era porque la computadora... Pues es una computadora... Es un servidor... Del 2008... ¿No? Entonces... Hoy en día hay teléfonos que van más rápido que eso, ¿no? Este... Pero... Pero si ese era nuestro plan de contingencia era... Eh... Me acuerdo que yo alguna vez... Como me pusieron a... A respaldar... Porque se hacía manual... Eh... Me pusieron a mí a respaldar... Y ese... Y ese trabajo se tenía que hacer como que muy de noche... Entonces como que me daba hueva... Estar levantado como a las... 10 de la noche... Para empezar el proceso... Entonces se me ocurrió hacer un script en Linux... Porque el servidor de Oracle estaba corriendo sobre algo que se llamaba... Red Hat Linux Enterprise... No sé qué... Este... Que es una distribución de Linux... Y... Haz de cuenta que es como un Windows... Pero diferente, ¿no? Entonces... Este... Yo dije... Ah... Voy a ver si se puede hacer un Bash... ¿No? O sea... Un... Este... Un punto bad en esa cosa... Y no se podía... Tiene su propio... Lenguaje de scripts... Que se llama Bash... Este... Y... El caso es que aprendí a programar en Bash... Para... Eh... Para programar... Cuando se hacen... Que se hagan los respaldos automáticamente, ¿no? Entonces... Este... Me acuerdo que me... Que me preguntó mi jefe... Oye... ¿Y cómo...? Este... Oye... Veo que se hizo el respaldo el día 16 de septiembre... Pero ese día no trabajaste... Entonces, ¿quién hizo el respaldo? Y ya le tuve que decir a mi jefe... No... Lo que pasa... O sea... No... No fui al banco a hacer el respaldo, jefe... Lo que pasa es que... Mire... Le voy a decir la verdad... Pero no le diga a nadie... Porque tenemos a los siete... A las siete gentes... Quedándose en la oficina... Largas horas de la noche... Haciendo el respaldo automático... Pero cuando me toca a mí... Yo no voy a la oficina... Yo no me quedo, pues... O sea... Yo espero a que todos se vayan... Y ya me voy yo... Y... Hice un script... Para que automáticamente... Se haga el respaldo, ¿no? Dice... ¡Ah! Y el jefe dijo... ¡Ah! Ok, ok... Entonces, por eso... O sea... No fuiste al banco el 16, pues... Dice... No, 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 no... Entonces... ¡Ah! Ok, ok... Ah... ¿Y será que me lo puedes pasar a mí? ¿No? Entonces... El caso es que ya lo roleé... Porque el jefe le dijo a los demás... Entonces... O sea, ¿cómo? O sea que llevamos un año y medio... Haciendo esto... Y este cabrón se va a su casa... ¿No? Entonces... Pues no... Entonces ya... Eh... Agarré esa automatización que hice... Y... Ya la dejé corriendo ahí, ¿no? Pero también requiere como que aprender cosas nuevas... Porque en aquel entonces... El único sistema operativo que yo conocí era... Windows... ¿No? Windows XP... Que era lo que se utilizaba en ese entonces, ¿no? Entonces... Este... Y como que Linux... ¿Eso qué es, no? Este... Pero... Creo que es lo que más se utiliza todavía... Lo veo mucho en servidores ahorita... Eh... Y veo que es lo que... Servidores web principalmente... Este... Y pues lo aprendí porque pues vi que era útil... Y era lo que estaban usando ahí en el servidor, ¿no? Ok, muy bien... Eh... Otra de las preguntas que tenemos lo que es aquí... Normalmente... Hay varios equipos de... Servidores que están lo que es... Viejos... Y... Algunos que están lo que es... Nuevos... Actualizados... Eh... ¿Te has adaptado lo que es algunas diferentes formas a ambos? ¿O tienes lo que es como un plan de seguimiento para poder trabajar en esos dispositivos? Sí, eh... Depende... La empresa, por ejemplo... El... En la historia que he estado contando fue... Hace mucho tiempo... Entonces, obviamente, los servidores eran on-site... O sea, en sitio... Eh... Pero... Conforme fueron pasando los años y empezó el movimiento de pasarse a la nube de AWS... Como que las empresas se dieron cuenta de que es mucho más barato... En vez de estarle pagando a alguien... En cada lado para tener... Su propio sysadmin... Su propio manejador de redes... Su propio todo... Entonces, mejor le delegamos todo eso a AWS o a otro proveedor de nube... Este... Y sale más barato... ¿No? Pero implica que ya no le das trabajo a esa gente aquí en México... ¿No? Entonces... Eh... Pero regresando a la pregunta... Empezó a generarse en esa migración de nuevos proyectos que se están creando en la nube... Y viejos proyectos se quedan en envases de datos en sitio... Entonces... Como que la gente... Oye... Como que me está saliendo más barato el nuevo sistema que metimos de esta cosa, digamos... Eh... En uno de los bancos que trabajé que se llama... Volkswagen Financial Services... Que es un banco que le da cuentas a empresas grandes como la Bimbo... Cuando quieren comprar su flotilla de carros repartidores... O Coca-Cola o Fenza, ¿no? Para repartir Coca-Cola... Y compran flotillas completas de carros... Ah, pues a ellos le dan cuentas... No, no es un banco normal, pues... Eh... Ellos tenían muchos sistemas en S-400, en Oracle... Eh... Y creo que hasta en DB2... Entonces... Empezó un proceso de... Lo que aparece en las bases de datos... En sitio, en las oficinas... Tiene que aparecer también en la nube... Que es lo que ven los jefes allá en Alemania, ¿no? Entonces... Empezamos un proceso que le llamamos ETL... Que tenía que pasar por lo menos diario... En algunos casos pasaba varias veces al día... El ETL en inglés significa... Extra, Transforming, Load... Que es... Extraer los datos de las fuentes originales... Agarro mis datos de Oracle... De DB2... De AC400... Etcétera... Los transformo... Para que sean compatibles... Con la base de datos del Data Warehouse en Alemania... El Data Warehouse es así como que la base de datos... Grandota... Que es la que importa realmente... Y... Los transformamos esos datos con transformaciones... Y... Lo depositamos en el Data Warehouse... Que es la base de datos final, ¿no? Entonces... Estoy en un proceso de... Que ahora tengo que ver... El sistema de tal cosa... Que está en Oracle... Hay que leer sus datos... Hay que transformarlos... Y depositarlos allá... El... Las hojas de ETL... Del Departamento de Contabilidad... También... El sistema de no sé qué... Que está en IBM... Eh... AS400... También hay que sacar esa información... Y depositarla allá, ¿no? Entonces... Alrededor de los años de los 2012... 2015... Empieza a surgir un nuevo puesto... Que le llamamos ETL... Que es el de... Que es el de... Que es el... Que luego se convertiría en... En Ingeniería de Datos... O en Data Engineer... ¿No? Que es el ingeniero encargado... De mover los datos de diferentes fuentes... A un destino final... Solo hace eso... ¿No? Y... Y eso es un trabajo... Ya se volvió un trabajo completo... ¿No? Yo hice eso varios años... De hecho... Este... El caso es... Eh... Como tienes diferentes sistemas... Unos en sitio... Y unos en la nube... Se vuelve una necesidad mover esos datos... ¿No? Entonces... Eh... Los altos mandos decidieron... Oye... Es más... Es... Sale demasiado caro... Mantener vivos esos sistemas viejitos... ¿Qué tal si mejor los migramos todos a la nube? Y ¡pum! Se acabó... Porque ya haciendo un análisis de... ¿Por qué no se migraron en primer lugar? Porque en primer lugar... Era muy caro... Rehacerlos desde cero... Con tecnologías nuevas... ¿No? Y el beneficio... Digo... Me sale más barato seguirlo pagando... Y que siga ahí vivo... ¿No? Pero ahora... Que ya... Metemos este... Los nuevos sistemas... Ya estamos pagando la nube de por sí... Entonces... Ya como... Y estamos con la necesidad... De que yo quiero que en los nuevos sistemas... De la nube... Se vean los mismos datos... Entonces... Eso... Como que ya justifica... Oye... Creo que sería más fácil... Más barato... Migramos todos esos sistemas viejitos... A una máquina virtual... En la nube... Y de ahí los jalamos más fácil... Por lo menos... Y ya luego lo vamos migrando... A una nueva estructura... Que esté más acorde... A la ideología de la nube... ¿No? Entonces... Este... Empezaron un proceso... Que empezó en el 2017... Y creo que era un plan de 5 años... Este... Ya no me quedé a eso... Porque de ahí me fui a otro banco... Que se llama BBVA... Este... Y... Eso fue un trabajo bien pesado... En la Ciudad de México... En la Torre BBVA... Este... Y también tenían una Torre BBVA... En Puebla... ¿No? Este... Pero bueno... El caso es... Este... En la empresa... En la que yo estoy trabajando actualmente... Que es Carhart... Que hacen ropa ellos... Cuando yo llegué... Ellos ya habían... Estábamos acabando de terminar... La migración... De... Abandonar... Apagar todos los sistemas anteriores en sitio... O sea... Todo lo obsoleto se apagó... Y la empresa siguió funcionando el día siguiente... Y... Hasta fue una celebración... Los estadounidenses vinieron acá... Gente de Microsoft Azure vino para acá... Este... Y ya apagamos los servidores... Y la empresa no se cayó a pedazos... Y celebramos ese día... ¿No? Entonces ya... La empresa ya no tiene ni un solo servidor en sitio de nada... Ya todo está en Microsoft Azure 100%... Pero estamos en 2024... ¿No? Ahora... El proceso es una modernización de esos sistemas... Porque... Pasamos las... Las bases de datos... A la nube... Pero eso no quiere decir... Que no estén corriendo todavía en máquinas virtuales de SQL Server... Entonces... Ahora hay que empezar el proceso de... Migrar esa estructura de SQL Server... De máquinas virtuales... A... 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 Una base de datos... Nativa en la nube como Databricks... Que es lo que se va a hacer... Este año... ¿No? Entonces todavía... Ya salimos de la saga de la migración... Pero ahora estamos en la... Ahora sí que estamos en la saga de... De Databricks... ¿No? De... De... De poner todo ya... Bien como debería ir en la nube... ¿No? Entonces... Este... Eh... Y así es... Este es el plan... Para... Trabajar con... Bases de datos en sitio... Y... Las nuevas en la nube... ¿No? O sea... Básicamente todo va a acabar en la nube a final de cuentas... ¿No? Muy bien... Este... ¿Algún consejo? Bueno... Nosotros... En la materia... Este... El profesor quiere indagar en eso de la nube... Para enseñarnos... Este... ¿Algún consejo que le pueda dar a lo mejor... No sé... Utilizar la WS... Microsoft Azure... O alguna otra distribución... ¿Algún consejo que le pueda dar... Para la materia? Sí... Eh... Te voy a dar un consejo para la materia... Este... Y que creo que les va a aplicar para el trabajo también... Aprovechando que ustedes están jóvenes... Los veo como de 20 años o menos... Este... Yo les recomiendo que convenzan a sus padres... No importa de qué... Estado social... Real... Económico estén... Convénzalos para que los lleven a la mejor escuela de inglés... Posible en su país... Región... Ciudad... Y que en seis meses los tengan hablando inglés fluidamente... Que vayan ustedes con la misión... De saber escuchar inglés... Hablar inglés... De forma fluida... Casi... Casi como si fueran estadounidenses... ¿No? ¿Por qué? Porque una vez que ustedes tengan ese superpoder... Van a poder consumir un montón de cursos actualizados... Que todos están en inglés... Muy poquitos están en español... Esa es la primera recomendación que yo les doy... ¿No? De entrada... Segunda... De todas formas... Tienen ustedes que aprender SQL... De eso no se van a salvar... Y... Yo les recomiendo... Que por su cuenta... Ustedes... Olvídense del maestro... Ustedes por su cuenta... Créense... Una cuenta gratuita... En cualquier nube que ustedes elijan... La que ustedes quieran aprender... Google Cloud... AWS... Amazon Web Services... Y Microsoft Azure... La que ustedes quieran... Les dan cuenta gratis... Y les dan como 200 dólares de crédito... Y ustedes empiecen a buscar cursos en Udemy... LinkedIn Learning... Playlist de YouTube... Si... Si no tienen dinero... Este... Pero hoy en día... Pues está relativamente barato... En especial en Udemy... Porque son como... 190 pesos... Por un curso... Cuando hay descuento... ¿No? Se consiguen ese curso... Por lo general... Va a estar en inglés... Por eso... Les recomiendo yo el inglés... Antes que nada... ¿No? Créense una cuenta... Y empiecen a crear algo sencillo... Como... ¿Sabes qué? Mi objetivo... Este fin de semana... Va a ser... Hacer una cuenta gratis... Y correr... Eh... SQL... En la nube... ¿No? De... No sé cómo le voy a hacer... Voy a crear una cuenta... En Microsoft Azure... O en Google Cloud... O en AWS... Y... Yo quiero poder crear... Create table... Fulanito de tal... Tales columnas... Y hacer un insert... ¿No? Desde mi computadora... ¿No? Si logro hacer eso... Ya estás... Ya estás adelantado... Al 90% de la gente... Que todavía no ha tocado la nube... ¿No? Entonces... Nada más lograr eso... Este... Ya les va a dar... Como que la ventaja competitiva... Y... A tu profesor... Yo le recomendaría... Pues si ya sabe inglés... Ya está del otro lado... Si no... Que aprende inglés... Y... Que... Este... En... En esta etapa que ustedes están aprendiendo... Elijan nada más... Una nube... La más fácil... Ahorita creo que es Google Cloud... La más fácil de aprender... ¿No? Este... Pero es la menos popular... Porque es la... La más... La más joven... Entonces... La que está en segundo lugar... Es Microsoft Azure... También por lo mismo... Está... Mucho mejor... En mi opinión... Que AWS... Pero... Es muy joven también... Pero... Este... Ya mucha gente está usándola... ¿No? Entonces... La gran mayoría de los proyectos... Están en AWS... Y los reclutadores... Les van a pedir AWS... AWS... Es la nube más difícil... Porque ellos no tuvieron que... Competir... O sea... Y están... Tienen como 500... 500 servicios diferentes... Hechos con las patas... ¿No? Pero... Es en la que la mayoría de los sistemas... Está hecho... Porque fueron los primeritos... ¿No? Entonces... Pues para bien o para mal... Tal vez lo van a tener que aprender... ¿No? Eh... Y hagan eso... Hagan una base de datos de SQL en la nube... Vean que corre... Y... Si tú puedes hacer inserts... Desde un programa... No sé si en Python... Java... C++... O lo que ustedes elijan... Que ustedes puedan... Ah... Voy a dar de alta... Este... Un usuario... En mi tablita de usuarios... ¿No? Y le presionas el botón... Y se guardó el dato en la nube... Y lo puedes recuperar... Ya eso es un superpoder... ¿No? Entonces... Yo les recomendaría que hagan eso... ¿No? Este... Porque... Medio mundo... Instalen una máquina virtual en tu laptop... Eh... MySQL... Porque es lo que es gratis... Y... Y das de alta ahí cosas... O sea... Cualquiera hace eso... Pero... La realidad es que... Eso no te va a permitir compartir una liga... A un sistema que tú desarrollas... Pues... A un reclutador... O sea... No va a ser así de que... Mira... Aquí está el código de mi aplicación... Si lo compilas... Y corre en tu laptop... Con esta base de datos... No... O sea... El reclutador te va a pedir... Una liga... Le va a dar clic... Y quiere que una página web... Ah... Mira... Aquí hay una cuenta de administración de demo... Órale... A ver... ¿Qué hace? Ah... Es un sistema de tickets... A ver... Voy a crear un ticket... A ver... Ah... Mira... Si lo crea... Y eso... ¿No? ¿Se explico? O sea... Eso es lo que... Eso es lo que realmente te va a vender como... Este... Desarrollador de base de datos... O lo que tú quieras... ¿No? Y ya... Como último... Otro consejo... Pero ya no como de DBA... Sino un consejo para que... A nosotros nos dé... Como que podemos aprender... Como no sé... Git... Inglés... O... Aparte de inglés... O... Aparte de inglés... Eh... Pues aparte de inglés... Eh... Lo primerito... Creo que ya lo mencionaste tú... Es Git... ¿No? Eh... Yo tuve la suerte de que lo aprendí el año que salió... ¿No? Porque andaba yo de fanboy de Linux... En esa época... ¿No? Ahorita ya no... Pero... En el 2015 creo que salió... Este... Y les recomiendo que aprendan Git... Porque es el estándar... ¿No? Más que nada es eso... ¿No? Medio mundo habla inglés... Entonces por eso yo les recomiendo a la gente que aprenda inglés... Medio mundo usa Git... Entonces por eso yo les recomiendo a la gente que aprendan a usar Git... Y que aprendan a usar Git... Con... Si no con otras personas... Eh... Por lo menos que ustedes sepan cómo crear ramas... Cómo crear este... Hacer los merge... Cómo resolver conflictos de... De merge... Si no saben de lo que estoy hablando no importa... Es algo que tienen que aprender también... Aprendan Git... Este... No se distraigan mucho con GitHub... Porque... Mucha gente confunde GitHub con Git... Pero yo les digo que mejor aprendan Git... Aprende Git... Eh... Hay una página web oficial de Git... Con un libro que viene gratis... Está en inglés... Pero pues... Volvemos a lo mismo... ¿No? Les recomiendo que sus papás les enseñen... Les paguen una escuela de inglés... ¿No? Este... Aparte de que todas mis entrevistas de esas... De esos trabajos fueron en inglés... Y... Los dueños de esos bancos son en inglés... Este... O hablan inglés... ¿No? Entonces... Esta empresa para la que yo trabajo es estadounidense... Mis jefes son estadounidenses... ¿No? Entonces... Este... Este... Pues yo les recomiendo... Que si van a buscar empleo... De desarrolladores de software... O de... Administrador de base de datos... O lo que ustedes quieran... Aprendan inglés... Y busquen empleo en... En empresas estadounidenses... Porque pagan mucho mejor... ¿No? Les puedo dar hasta números si quieren... Para que sea una idea... ¿No? Este... Pero... Sí... Te los paso ahorita... Déjame... Está en la laptop... De hecho... Sí... No... Yo... Yo soy de la idea de que... Para que sepan... De a cómo va... Ya digan si vale la pena... Ustedes decían si vale la pena o no... Déjame... Eh... Vamos a ver... Vamos a compartir pantalla de nuevo... Este... A ver... No sé... ¿Dónde está Discord? Acá... Eh... Compartir pantalla... No sé si se ve ahí... No... ¿Se ve ahí la pantalla o no se ve ahí? Sí... Sí... Esa es la lato del trabajo... Espérame... Déjame... Yo no la veo... Espérame... Ah, ya la veo... Que estaba... No me acuerdo que estaba haciendo aquí, de hecho... Eh... Anyway... Eh... No, anyway... Eh... Creo que por aquí tenía yo abierto lo de... No sé si es acá... No sé si es acá... Sí, es aquí... Este... A mí... Me tra... Eh... Yo estoy trabajando como... A ver, espérame... Voy a cerrar y volver a abrir porque creo que se buggeó... Este sistema todavía está en desarrollo... Entonces... Tengan paciencia, por favor... Sí... Entonces... Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va... Eh... ¿Ya se actualizó? Ah, bueno... Ya se actualizó, ya se actualizó, ok... Bueno... Eh... Este mes... Mi total de percepciones hasta ahorita ha sido de... 58 mil y fracción... Eh... Total de deducciones que son básicamente impuestos... Esto es lo que te quita el gobierno... 22 mil y cacho, ¿no? Entonces, eh... En este mes me va a caer 35 mil pesos al mes... Eh... Parece mucho, pero para los estadounidenses... Esto es casi nada... Porque... Un puesto... Eh... Que yo tengo... Eh... Me deberían estar pagando en el mercado laboral estadounidense... Tres veces esto mínimo... ¿No? Entonces, este... Por eso... Tenemos nosotros como que la ventaja competitiva, pues... ¿No? Este... Nosotros le podemos quitar muchos puestos a los estadounidenses... Y hasta a los hindúes... Porque ellos necesitan cobrar más, ¿no? Eh... Y aquí creo que está por mes... En agosto de 2023... Van a haber cifras diferentes... Por el simple ya no hecho de que me pagan en dólares... Entonces depende mucho de... De... De a cuánto esté el dólar en ese mes... ¿No? Entonces, este... Algunos meses están más arriba... Otros meses están más abajo... Y el gobierno siempre se lleva el... El... El mismo cacho... Se lleva como casi un tercio de... De lo que me pasa a mí... Pues se va el gobierno, ¿no? Entonces, este... Y pues depende, ¿no? Este... Por eso ven que la cantidad varía... ¿No? Este... De diciembre... Que me cayó un bono anual en diciembre... Entonces, pues ya... Ahí me cayó... Y pues ya, ¿no? Entonces, este... O sea, sí paga decente... Eh... Calidad de datos... Me parece que debe a... Es este... No estoy seguro... Pero creo que... Debe de cobrar más o menos esto... Más o menos esto... O tal vez un poco menos... Si solamente eres de BA... ¿No? Pero este... Pero ese es el... Mira, aquí no me está cargando las deducciones... Le voy a avisar a... Le voy a avisar a alguien ahorita... Oye, no me está cargando las deducciones... ¿Qué pasó ahí? Bueno, no... Está... Está en progreso, ¿no? Pero ya se ve bonito... Es que es lo que me importa, ¿no? Lo que sí funciona al 100% es lo de las vacaciones... Porque eso es lo que le importa a la gente... Pedir vacaciones, ¿no? Mira, no... Ya no... Ya sé... Ya sé, Chaper... Le voy a avisar, ¿no? Porque debería marcar... Este... Total de deducciones acá, ¿no? Pero sí, más o menos... Este mes me tiene que caer 58 mil y cacho... De percepciones... Menos... Este... Menos... A ver, vamos a tratar de refrescarlo... A ver... No, voy a tener que volverme a firmar... No sé qué está pasando ahí, fíjate... Este... Pero no es el backend porque... El backend está en Python y... Y no tengo ese problema... Esto... Esto creo que es de frontend... Creo que algo está pasando ahí, pero bueno... Entonces, este... Total de percepciones 58 mil... Menos 22 mil que se va al gobierno... 35 mil mensuales, ¿no? Ya después de impuestos... Entonces, este... Pues creo yo que es una... Es una cantidad decente... Y aparte trabajo 100% en remoto... ¿No? A menos que se viva en el lugar... Las oficinas que son en Querétaro... Este... Y ahí es donde ya... Este... Hay que ir a la oficina, ¿no? Pero... Este... Por lo general... Todo este trabajo de desarrollo de software... Es a través de... Computadoras remotas... Porque a final de cuentas... Si yo me voy acá... Sí, Descartes... Si yo me... Si yo me voy acá... Realmente todo el trabajo se hace a través de... De la nube... De hecho, ahorita estamos en la nube de Microsoft... De Azure... Entonces, todo... Todo el trabajo... Se hace precisamente... Este... En la nube, ¿no? Ahorita no tengo muchas actividades... Porque apenas empezó el sprint... Entonces, tengo que crear mis actividades acá, ¿no? Este... Pero creo que ya me asignaron una... Mi jefa me puso una... Creo que sí... Más o menos... Esta es una herramienta de Microsoft Azure... Donde te asignan tareas de un backlog... Y el backlog... Es así como que la listota de tareas... Que hay que hacer de desarrollo, ¿no? Este... Y aquí tú puedes ligar tu... Tu rama de Git... Puedes, este... Ligar tu repositorio de Azure Repos... Porque eso es... Eso es como una competencia de Git también, ¿no? Pero aquí podemos agregar... Este... La... Este... Nuestro repositorio de Git... Etcétera, ¿no? Y se hacen como... Y se hacen como, este... Como tableros donde se ve el progreso de todos los proyectos, etcétera, ¿no? Pero sí, mira... Hablando de números... Este... Más o menos... Ponle como 30 mil o más o menos... Alrededor de 30 mil pesos mensuales... Es lo que te puedes llevar si estás trabajando en una empresa que te ponga a trabajar de... DBA o de Data Engineer... O algo por el estilo... Este... Depende también, este... Si tienes... Yo, por ejemplo, no tengo cédula profesional... Entonces, probablemente podrían pagarme más si tuviera yo una cédula profesional... Pero, pues, no me quejo... ¿No? Entonces, digo... Y... Y aparte como que sacar una carrera a mi edad como que me da flojera... ¿No? Pero, a grandes rasgos es eso... Mi trabajo es resolver problemas con Python y con SQL, ¿no? Básicamente es eso... Automatizar cosas... Y verificar que la calidad de los datos de los sistemas de la empresa... Pues, este... Que sea lo que es, pues, ¿no? Es más que nada eso, ¿no? Pero, pues, en números... Pues, es eso, ¿no? No sé si... Y eso... Este... Les da así como que una idea más... Más o menos, ¿no? Eh... Tengo entendido... No sé cuánto les paguen a los recién egresados, de hecho... De las universidades... Pero... Quiero pensar que está alrededor de eso, güey... ¿No? Porque si no... Asomech... ¿No? Sí, ¿no? Este... Pero también yo ya llevo como que toda mi vida... Este... Haciendo esto... Porque mi verdadera pasión es otra cosa... Pero jamás me puse a trabajar de eso... Entonces... Entonces... Estoy en mi etapa de que estoy probando esto de... De bases de datos... Y ya llevo como 15 años... Haciendo eso... Ya llevo 16, de hecho... Con este año... Entonces... Este... Pero bueno... En números es más o menos eso... Este... También el detalle es que yo ya tengo mucha experiencia, ¿no? Empecé trabajando... Con hora con el envase de datos de bancos en sitio... Y... Yo vine a hacerla... En el año 2000 vine a hacer la tecnología de AWS, ¿no? O sea, yo la vine a hacer... Vine a hacer... Vine a hacer AWS... Vine a hacer Google Cloud... Vine a hacer este... Microsoft Azure... Vine a hacer Git... En el 2015... Vine a hacer GitHub... Vi cómo lo compró Microsoft... O sea, me empecé a ver un montón... O sea... Como que dice... Siento como que voy viendo el progreso de las cosas... Entonces, este... Cuando me preguntan... Oye, ¿y sabes esto? O sea, sí... Ah, pues... Hace mucho tiempo existió Pascal... Digo... Ya estoy viejo, ¿no? Entonces... Yo vine a hacer muchas tecnologías... Y las vi morir, ¿no? Entonces... Yo trabajé en PHP... Lo vi morir también... Trabajé... Este... En algo que se llamaba... Eh... Ruby... También lo vi morir, ¿no? Este... Ahorita es Python... Antes de eso fue Java... ¿No? Entonces, este... Estoy agarrando tecnologías conforme las empresas las van agarrando, ¿no? O sea, yo no elijo el stack... Lo elige... El arquitecto... O... O el que lo elige, ¿no? Pero... Básicamente mi plan es que el plan no tiene fin... No es así de que voy a aprender PHP en el 2000... Y de eso me voy a... Trabajar toda la vida... No... Es este... Irse actualizando... Ir agarrando lo nuevo... Este... Python lo acabo de aprender hace menos de un año, ¿no? Y... Y trabajo de eso... Entonces, este... Yo sé que lo que... Que siempre va a haber algo, ¿no? Entonces... Ahorita está lo de inteligencia artificial... Este... Que si quieren les paso a mi canal de YouTube... Porque ahí tengo unos cuantos videos de... De eso... Este... Y... Hice un bot... Con el que tú puedes platicar dentro de un juego que se llama VRChat... Entonces... Y tienes conversaciones así... Directo, ¿no? O sea, así... Bla, 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 bla... ¿No? Este... Y hace eso, ¿no? Y tiene su propia personalidad y todo, ¿no? Y eso lo hice de hobby... Entonces... Para aprender sobre inteligencia artificial... Más que nada, ¿no? Entonces... Yo les recomiendo eso... Si tienen una pasión... Eh... No sé si juegan videojuegos... Yo me imagino que sí... Este... Si tienen... Si quieren hacer un videojuego... Investiguen cómo... Y hagan uno... Este... Si les apasionan las bases de datos... Pues también... Investiguen por su cuenta, ¿no? No... Que no se quede nada más en el salón de clases, ¿no? Y... Y pues más que nada eso, ¿no? Muy interesante, la verdad... Este... Ya... Ahora sí, ya... Finalizando... Muchísimas gracias... Por el tiempo... Ricardo Escobar... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Sí, no se preocupen... Cualquier cosa... Pues ahí... Ahí ando... Gracias... Sí... Échenle ganas... Y... Ah... Y una cosa, ¿eh? Este... Esto del desarrollo de software en general... Y en especial lo que tiene que ver con base de datos... Es lo más difícil que hay, ¿no? Entonces... Este... No se sientan mal si no les sale algo que ustedes intentaron hacer... Y que creen que es fácil... Porque... Hacer un ciclo for... Es difícil... Hacer este... Hacer un procedimiento almacenado... Es difícil... O sea... Hacer una tabla es difícil, ¿no? Entonces... Si se atoran un día o dos... Queriendo hacer una tablita... Y... Y no les salió... Ah... Fíjate que no sé cómo hacer que automáticamente... Se guarde la hora y la fecha de creación del registro... Pues no sé... No me ha salido... Este... No se traumen, ¿no? Porque pues esto es difícil... Y por eso pagan una buena lana por hacerlo, ¿no? Entonces... Este... Pues ya más que nada... Eso y pues... Este... Que les vaya bien en su tarea... Espero que les sirva... Muchísimas gracias... Ahí está, ya... Ahí quedo... Muchas gracias... No, ya quedé tan bien... La grabación...